A pesar de que existe una gran cantidad de hombres que se sienten atraídos por las chicas que aún conservan la inocencia, la verdad es que hoy en día es muy difícil encontrar a una persona que aún no haya tenido alguna especie de encuentro, pero si te aplicas claro que las hay, quizás las mujeres con las que has estado te han mentido para no lastimar tu ego, pero hay actitudes que delatan su experiencia en las artes del amor y es momento de que aprendas a reconocer estas señales, pues cuando todo está claro entre los dos solo habrá una cosa por hacer, disfrutar en grande, si quieres conocer cuáles son, te invito a que te quedes a ver el siguiente video, ¿estás listo? comencemos. 1. Son más felices, esto es debido a las endorfinas, mejor conocidas como hormonas de la felicidad, las cuales se liberan en esos momentos con la pareja, el estado de ánimo de una mujer cambia completamente, razón por la que siempre estará feliz, llena de energía y segura de sí misma. 2. Mirada con brillo especial, las chicas que ya tuvieron encuentros de este tipo tienen la mirada mucho más fuerte y pueden soportar fijamente la mirada de los hombres y son más valientes porque sienten más seguridad en lo que pueden lograr en todos los sentidos. 3. Su forma de caminar, su forma de caminar cambia radicalmente, se vuelve más pausada y el huequito entre las piernas se hace un poquito más evidente, pues mueven las caderas para con cada paso llamar la atención del hombre que les interesa, ¿no lo has notado? Observa bien y verás. 4. Son más pícaras, las chicas que ya lo hicieron son un poco más descaradas, no al grado de ser vulgares, simplemente ven la vida diferente, sin tanto tapujo ni vergüenza, se vuelven más irreverentes, hablan sin pelos en la lengua y obviamente su seguridad está por las nubes. 5. Son más seguras, este punto es más que obvio, incluso bien implícito en los puntos anteriores, pues las jóvenes que ya no son inocentes en lo que a sexo se refiere, son mucho más coquetas y seguras que las otras, observan fijamente y hasta lanzan indirectas, no se andan con rodeos y si un chico les gusta hacen hasta lo imposible para que pase todo con él. 6. Suelen hacerse las santas, cuando escuchan hablar sobre sexo se hacen las distraídas y obviamente cambian de tema, según ellas se asustan, pero en realidad están valorando tus reacciones para saber si te cuentan la verdad o no, solo basta con que hagas un par de bromas al respecto para descubrirlas, pon mucha atención y ya verás. 7. Identifique inmediatamente las señales que les da un chico, existen un montón de señales que un chico quiere algo y no es dinero, las mujeres que ya no son puras y castas tienden a detectarlos mucho más rápido, por lo que se vuelven las típicas consejeras de sus amigas. 8. Llevan protección por si se ofrece, una mujer que ya lo hizo sabe la importancia de cuidar su cuerpo y no deja la responsabilidad a alguien que quizás solo se deja llevar por las hormonas, siempre se previene por cualquier cosa que pueda pasar, pues quiere disfrutar sin tener que lamentar después de alguna enfermedad o un embarazo no deseado, y en lo personal creo que fuera de juzgarlas es algo bastante responsable de su parte. 9. Dirigen el acto, una de dos o ya lo hizo o pasa mucho tiempo jugando con sus manos para saber que movimientos le provocan estallar, y eso hace que no sea tan inocente, te recomendamos que lo veas por el lado amable, con una chica así no batallaras tanto para dejarla satisfecha y hasta terminaran más contentos ambos. 10. Pueden estar contigo un día y al otro olvidarte, este punto es un poco delicado pero hay que ser realistas, una chica que ya probó las artes del amor sabe que no necesariamente debe haber sentimientos para estar con alguien, y perfectamente te podría utilizar para un encuentro, quitarse las ganas y ya, es posible que al día siguiente no recuerde ni tu nombre, lo sé es triste pero así es esto. 11. Después de todo esto, ¿realmente tiene sentido que te aferres a ser el primero de una chica? 12. No desperdicies las mejores oportunidades, imagínate ellas dicen que su encuentro inicial no es tan bueno, por lo que ser el que abrió la puerta implicará que te recuerden como alguien que no las dejó satisfechas, déjanos en la parte de aquí abajo, ¿qué opinas al respecto? Espero que hayas disfrutado mucho el video, ya sabes que si fue así me apoyarías mucho dándole en el botón de me gusta, si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a que pases a ver mi demás contenido y si es de tu agrado te suscribas, también comenta aquí abajo de que te gustaría que habláramos en el siguiente video y si escogemos tu recomendación te dedicamos el video, que tengas un excelente día y hasta la próxima.